Mi Chintulita Que parece que todo se agita Si me pongo una falda coltita El meneo me la sube todita Li tan bonita Cuando bailo uno que otro se excita Si supieran que yo estoy tan solita Y les bailo porque soy dinamita Es que ella tiene un bombón asesino Se sabe el bombón bien latino Me dicen bombón suculento Que por mi bombón casamiento Se sabe de bombón y lo mueve Menea el bombón cuando quiere Me dicen bombón insaciable Que soy un bombón masticable Me dicen bombón Mi Chintulita Mi Chintulita Que parece que todo se agita Si me pongo una falda coltita El meneo me la sube todita Li tan bonita Cuando bailo uno que otro se excita Si supieran que yo estoy tan solita Y les bailo porque soy dinamita Es que ella tiene un bombón asesino Se sabe el bombón bien latino Me dicen bombón suculento Que por mi bombón casamiento Se sabe de bombón y lo mueve Menea el bombón cuando quiere Me dicen bombón insaciable Que soy un bombón masticable Me dicen bombón Es que ella tiene un bombón asesino Se sabe el bombón bien latino Me dicen bombón suculento Que por mi bombón casamiento Sabe de bombón y lo mueve Menea el bombón cuando quiere Me dicen bombón insaciable Que soy un bombón masticable Me dicen bombón ¡Bombón!